Hola, dentro de la terapia gestal encontramos un término que se llama fantasías catastróficas. Las fantasías catastróficas son aquellos pensamientos recurrentes y patrones de conducta en el que siempre se espera lo peor ante un escenario que se nos presenta. Las fantasías catastróficas tienen que ver directamente con la ansiedad, es decir, la ansiedad nos genera estos patrones repetitivos, pero también el aprendizaje, cómo hemos sido educados, de qué manera afrontamos el estrés, de qué manera afrontamos la relación y cómo nos relacionamos con el entorno. Es importante poder detectar estas fantasías catastróficas que generalmente llevan a la persona a vivir con temor, con miedo y con incertidumbre. Si te interesa saber más sobre el manejo de las fantasías catastróficas, visítanos en nuestro canal. Gracias.